Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fuego Lento. Hoy vamos a hacer un potaje de Semana Santa riquísimo. Si te gustan estas recetas de Cocina Fuego Lento y quieres apoyar este canal, suscríbete, dale like a este vídeo y activa la campanita para que te lleguen a tu móvil cada vez que yo suba las recetas, un aviso. Y sobre todo, y lo que más me gusta, déjame algún comentario sobre esta receta o sobre lo que tú quieras. Este vídeo lo estamos grabando cuando quedan muy poquitos días para Semana Santa. Recetas de potaje hay muchísimas, pero yo os voy a hacer la receta que hacía mi madre y la que todavía seguimos haciendo mis hermanos y yo en casa. Los ingredientes en este caso que os voy a decir son para dos personas. Por un lado hay pimiento, puerro, cebolla, tomates, pimentón, laurel, ajo, pastilla de caldo, vegetal, a poder ser ecológica, garbanzos y judías blancas que han estado, tienen que estar 12 horas en remojo, espinacas, que luego os diré lo que vamos a hacer con ellas, pan, huevos, aceite, sal, agua y bacalao. Y os voy a explicar cómo he desalado el bacalao. Primero, bajo el grifo, quitamos toda la sal, lo metemos en un táper y cubrimos del agua. Y a la nevera, tiene que estar 24 horas así y haber cambiado dos veces el agua. Tened en cuenta que depende mucho el tamaño. Si el tamaño del bacalao es más grande, tenéis que tenerlo más tiempo en agua y cambiar más veces el agua también. Lo primero que vamos a hacer es sofreír el pan para luego hacer un majao. Así, así. Lo vamos a dejar reservado para luego después. Le damos la vuelta. Y lo reservamos aquí. Vamos a poner media cebolla. La picamos. Y vamos a la sartén. Vamos a bajar un poquito el fuego para que se haga despacito. Y echamos un poquito de sal para que sude la cebollita. Vamos con el pimiento. Quitamos las pipas. Así, muy bien. Y lo picamos también. Picadito. Así. Vamos con el pimiento. Y partimos el puerro. Pues normalmente el potaje, he visto que casi todo el mundo solamente echa garbanzos. Y nosotros echamos garbanzos y judías. Y este potaje, aparte de mi madre, también lo hacía mi abuela, que era de Oropesa Toledo. Entonces, no sé muy bien si tiene que ser que por esa zona se hace con garbanzos y judías. Puede ser que sea por eso. Vamos con el puerro. Vamos con el puerro. Vamos con el puerro. Vamos con el puerro. Para que se deshaga también, mientras se hace el sofrito. Ahora es el momento de echar el pimentón. Un par de cucharaditas así, pequeñitas. Le damos un meneín. Que no se nos queme. Y incorporamos el tomate ralladito. Esto lo vamos a tener cinco minutitos a fuego lento, aquí en la sartén. Ya han pasado los cinco minutitos y vamos a echar todo esto al vaso de la batidora. Muy bien, incorporamos el agua, que en este caso son 600 mililitros y batimos. No lo he batido del todo, para que se quede un poquito de textura en el caldo. Ahora es el momento de echar en la cubeta los garbanzos. Como el garbanzo tarda más en cocerse, primero van a estar los garbanzos cuatro horas a fuego fuerte y después echaremos ya las judías. Echamos el caldo y vamos a echar un poquito de sal. No mucha, porque luego el bacalao también suelta un poco de sal, entonces como no sabemos lo que va a soltar, echamos un pelín nada más ahora, movemos un pelín, tapamos y cuatro horas a fuego fuerte. Mientras que los garbanzos siguen cociendo, vamos a hacer un majado con ajo, el pan que ya habíamos sofrito antes, la yema de un huevo que hemos cocido, sal y un poquito de aceite. Empezamos por el ajo, lo picamos un pelín, vamos a echar dos ajitos y un poquito de sal. Como veis este mortero tiene solera, yo le recuerdo en mi casa toda la vida. Mirad, así se tiene que quedar el ajo. Ahora ya vamos a echar el pan, en este caso solamente voy a echar dos rebanaditas. Rompemos un poquito aquí y otra más. Este majado lo que hace es que espesa un poquito el caldo y da un sabor riquísimo. Seguimos dándole, vamos a echar ahora la yema del huevo, así, un chorrito de aceite y mezclar. Y empezamos a moverlo todo así juntito. Ya han estado cociendo los garbanzos 4 horas y es el momento de incorporar la judía blanca y el majao. Y estarán otras 4 horas más. Pero ir probando vosotros porque depende mucho de la legumbre como sea, o tarda un poquito más o un poquito menos. vamos allá. Echamos las judías y el majao que hemos hecho que tiene una pinta estupenda. Así que no quede nada. Y removemos un poquito todo. Este momento también es el momento de que podéis rectificar un poquito de agua. Si veis que está demasiado seco pues echáis un pelín de agua más. Tapamos y otras 4 horas a fuego fuerte. Último paso de la receta de hoy. Tenemos que echar el bacalao y las espinacas. Lo que he hecho es picar las espinacas un poquito y darles un hervor de 5 minutos. ¿Para qué? Para que el verde que suelta cuando cuece no lo echemos al guiso. Entonces vamos allá. Abrimos. Echamos las espinacas. El bacalao. ¡Vaya pinta que tiene esto! ¿Cómo va a estar? Emplazar. Y movemos un poquito. Cerramos. Y 10-15 minutos más. Bueno, pues ya está el potaje hecho y es el momento de emplazar. ¡Vamos allá! ¡Madre mía! ¡Qué pinta tiene este potaje! ¡Rico, rico! Así. Vamos a poner el bacalao. Un par de trocitos. Un par de trocitos. Y ahora medio huevo. ¡Listo! Y ahora vamos a probar. A ver, a ver. ¿Cómo está esto? ¡Riquísimo! Bueno, pues ya hemos terminado. Recordad que todos los martes y los viernes subo una nueva receta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!